Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante. 1.693.000 alumnos de 12.004 escuelas en Guanajuato volverán a clases este próximo lunes entre modalidades presencial, híbrida y a distancia. Autoridades estatales de educación y salud presentaron las razones por las que es necesario que estudiantes de nivel básico regresen, siempre y cuando los padres de familia así lo decidan. Jorge Hernández Mesa, secretario de Educación, detalló que en todo Guanajuato solo el 92.7% de las escuelas pueden regresar en las tres modalidades, es decir, 11.128 instituciones. De forma presencial e híbrida serán 446 escuelas y a distancia 430, lo que corresponde a 3.7 y 3.6 respectivamente. Hasta julio pasado se contaban 88 menores de edad asesinados en la entidad, esto de acuerdo con cifras publicadas por la Red por los Derechos de la Infancia de México, mejor conocida como Redim. Redim informó que de los 88 menores asesinados en los últimos siete meses, 73 homicidios se cometieron con arma de fuego, 11 eran mujeres, 14 menores fueron ultimados con otro elemento y una de estas víctimas también era una mujer. En dos casos más, el asesinato fue considerado feminicidio. El estado de Guanajuato se ubica en el octavo lugar nacional en agresiones a periodistas en lo que va del año. La mayoría de los 15 reportes han sido infringidos por funcionarios públicos. Así lo expuso Paula Saucedo Ruiz, oficial del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19. Recordó que de los 22 periodistas asesinados durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno fue Israel Vázquez, periodista del Salmantino, quien fue ultimado el 9 de noviembre del año pasado mientras realizaba su trabajo. Saucedo Ruiz añadió que en el informe de Artículo 19, si bien Guanajuato no está en los primeros sitios, se han visto un incremento en los últimos años. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.